Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga y su Festival Universitario de Música Instrumental serán condecorados en la alfombra roja para las artes colombianas, evento que se realizará en el marco del Festival Internacional de la Cultura Boyacá en el escenario Maravilla de Tunja Boyacá. Bueno, el Festival Internacional de la Cultura que se hace en Tunja Boyacá es uno de los festivales más importantes a nivel latinoamericano y porque la importancia se vea que convoca a artistas de todos los géneros de todo el planeta. El Festival Universitario de Música Instrumental UPB Bucaramanga recibirá la Estatuilla de la Libertad de América como reconocimiento a toda una vida en favor del arte y la cultura. El Festival Hitorritoqueño y el Festival Universitario de Música Instrumental van a recibir ese reconocimiento por todo el trabajo que se ha hecho y por todo lo que se hace en Santander con estos dos eventos. En especial el Festival Universitario que organiza la Universidad Pontificia Bolivariana por tratarse de un evento que promueve las músicas tradicionales desde la universidad y que también es un evento hasta ahora único en su género. En esta versión el maestro Fernando Remolina Chaparro, coordinador del área cultural y gestor del Festival Universitario de Música Instrumental, actuará en representación de la Universidad Pontificia Bolivariana para recibir tan honrosa distinción. Bueno, importante porque está siendo visible a nivel nacional y a nivel internacional la universidad y el evento como tal dentro de la parte cultural y artística en las universidades. Es un reconocimiento que digamos en los 10, 11 años que llevamos haciendo este evento pues nos halaga muchísimo, nos honra y nos motiva a seguir pues trabajando y motivando a los estudiantes universitarios a que trabajemos por nuestras músicas tradicionales. Más noticias en el informativo UPB. El Departamento de Bienestar Universitario desde su unidad de salud integral ofrece diferentes programas de promoción y prevención, los cuales se han diseñado para brindar todo el apoyo e información sobre aspectos de autocuidado relacionados con la salud. Los programas de promoción y prevención son programas diseñados para o encaminados para detectar alteraciones de salud y promover actividades y buenos hábitos de estilos de vida que eviten la aparición de factores de riesgo y prevengan la aparición de enfermedades. Estos programas van enfocados a prevenir enfermedades y promover hábitos de vida saludable que mejoren la calidad de vida de las personas. Tenemos varios programas que están encaminados a detectar alteraciones. El primero de ellos se llama Corazón Sano, que es para personas que tengan algún factor de riesgo cardiovascular, es decir, enfermedades que alteren los vasos sanguíneos y el corazón. Y hay otro programa que se llama Enrólate, que está también encaminado a aquellas personas que tienen factores de riesgo metabólico, es decir, enfermedades que afecten el metabolismo de las grasas, como problemas de colesterol o triglicéridos y problemas de peso. Y el otro programa que es el de detección de cáncer de próstata, que también va encaminado a la detección de alteraciones a nivel prostático. Entonces, en ese se toma un laboratorio, que es la prueba de tamizaje, y con el otro, que es el examen físico, en el cual se evalúa el tamaño prostático. Así que si usted está interesado en evaluar su salud con referencia a estas áreas, puede sacar su cita comunicándose con la unidad de salud integral. En este momento tenemos disponibles dos opciones. La primera es que a través de un correo electrónico, se dirijan, haciendo la solicitud de una cita al Servicio de Bienestar, o lo otro, también vía presencial, dirigiéndose al Servicio de Bienestar con nuestra auxiliar, que es Yurani Narváez, o llamando a la extensión 531 para poder solicitar la cita. Más noticias en el informativo UPV. 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 Gracias.